hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de my time at portia bueno hoy qué vamos a hacer hoy hoy vamos a bueno queremos hacer farolas a ver cómo va el tema las farolas un combustible agotados pero por qué eres tan tonto holandés porque eres tan tonto a ver tú 1 quiero que me hagas más tres horas bueno y aquí tenemos a ver tenemos aquí aquí mejor hermano que sea la luz queremos poner alguna farol no el remedio de phillips podemos ir a buscar a ese hasta el fin y a ver qué me dicen por aquí del gremio muy bien aquí tengo cositas estupendo conservamos un resultado de investigación mirar 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 hemos completado la investigación del diagrama que el horno industrial ole 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 ahora juega el perdón por estar tenemos pero hay una plaga de pandegaros naranja volada ven lo antes posible vale son 42 bueno vamos a ir al gremio de comercio o sea que tengo que ir aquí a la granja arbolada vamos aquí qué está pasando aquí te lo dije está contaminado bien como he comprobado el río y está igual entonces has encontrado la causa lo he intentado pero viene de la parte superior de las cataratas de basanio y el ascensor lleva muchísimo tiempo roto arlo averigua qué está pasando el río portia es nuestra fuente de agua no quiero que nadie se ponga enfermo por culpa de lo que sea esa sustancia entendido voy a publicar un cargo un encargo un encargo para que una mañana regla censor de inmediato voy a investigar cómo deshacernos de esto sí por favor vale pues van a publicar esto vamos allá ese encargo no lo voy a aceptar que qué hora es vale el ascensor de basanio acepto y que se haga la luz voy a coger uno de esos más vamos a buscar esto vamos a buscar esto vamos a buscar esto no creo que no lo que está si no lo vean si no lo vean no lo vean no lo vean y lo vean y lo vean Que no lo veo ¿Os lo podéis creer? Flipante No veo dónde está el fallo No lo veo Es que esto no es 6 segundos Oh, es la primera vez que fallo en eso Mira, mira dónde estaba, tío Y es que no aparecía Vale, aquí Oh, no era aquí Aquí Buah, qué mal Qué mal, es la primera vez que fallo Error este Y esto La espada es más larga Vale Venga, vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Quiero las farolas Las quiero ya Y bueno, tengo aquí una misión Por aquí He perdido dos horas aquí dentro Y está el tiempo Nubladete A ver cómo va esto Si puede Fabricar la farola No puedo fabricar la farola Por una sanción Muy simple Ah, pues sí puedo Vale Me falta el vidrio Y las tuberías de bronce Y las tuberías de bronce Me faltan más de bronce Vale A ver Arregla el ascensor Tabla de madera dura 10 Tabla de madera dura 10 ¿Qué más? Eh, tabla de madera férrea Por 5 Para que no me deje a construir aquí Tabla de madera férrea Vale Tabla de madera dura Confirmar Confirmar La tabla de madera férrea ¿Por qué? Porque falta madera férrea Y no es algo de talar Vale Y barra de acero dulce Vamos a buscar aquí al amigo Ese que tiene una misión para nosotros Aquí las misiones Mi desalojo Y el porte Entra en la cueva ¿En qué cueva? ¿En la isla ambas? No lo sé Aquí tengo la parada Didi Parada Didi Y aquí tengo esto Vale Bueno, vamos a ver a Philips Creo que es Philips Guaco Es que rápido va el tío, ¿no? Impresionante Mira cómo va el tío ahí de rápido Espérame Espérame ¿Puedo hacer algo para ayudar? Bueno Pues la verdad es que sí Philips lleva tiempo trabajando en una antitocina Produce algún efecto en los dolores de estómago Pero ella cree que hace falta una mejor base Para aumentar su eficacia Hemos pensado en utilizar papayas de bambús ¿Tienes tiempo? Podría buscar algunas para hacer una prueba Creo que en el páramo colapsado Hay papayas de bambús silvestre Claro En el páramo colapsado Eso es El páramo colapsado es aquí Vale Y vamos a ver Misiones Esto Tengo seis días Vale Vale, además no Voy a la isla ambas Entrar en la cueva Vale Tengo que entrar en la cueva Pues no me apetece Pero nada Entrar en la cueva De todas maneras Como no tienen tiempo Voy a pasar un pelín Ahora Lo más importante Es farolas Ah, bueno Espérate Vamos a Subir aquí arriba Por cierto Tengo una farola ¿No? Ahí Ah, bueno Espérate Si tiene aquí La parada Didi Pero bien Didi ¿Dónde quieres ir? Quiero ir aquí Confirma Vale Vamos a Los Marciélagos esos Vamos a cargarnoslo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que bien Que bien que hayas venido No sabíamos que hacer No sé por qué Pero hace un El mes pasado Los bandegalos No han parado De salir del pantano Hacia nuestra granja Pero ahora están por toda la granja Nada Y nadie puede acercarse Ya damos ¿Qué es de todo fuego? Fuego, agua, algodón, azúcar O que se te ocurra Pero no se van El cuerpo se hirvino otro día Y tampoco se tienen que hacer Han estado absorbiendo nutrientes Envenenando nuestros árboles Míralo Las hojas se están poniendo marrones Tienes que hacer algo También hablamos con Higgin Pero le dan miedo los pandegas Así que solo quedas tú ¿Nos puedes ayudar? Oh, gracias Pero tienes que hacer al respecto Creo que iría al centro de investigación primero Puede que se les ocurra algo Vale Vamos Centro de investigación Eh, quiero ir A ver Aquí Y a ver ¿Qué me dicen? Y de paso Podemos dejar unos discos ¿Puedes ayudarnos con los pandegalos ahora? ¿Algo para detener una plaga de pandegalos? No sé ¿Directora, sabes algo que pueda parar un pandegalo? Claro que sí Los pandegalos son muy sensibles al sonido Así que si construyes algo que amplifique el sonido Podrán asustar a esos pobrecitos En un santiamén Vale, un estéreo A ver si se me ocurren los dos diseños Uno muy simple Que hace mucho ruido Pero es fácil de fabricar Y otro que es algo más complicado Pero que puede reproducir música No es efecto que tendrá en los pandegalos Así que tú decides El fácil Bueno Quiero a los dos De los que quieren todo, eh Creo que necesitaremos Ocho De otros discos de datos Vale Tú, ven aquí Investigación Has descubierto algo nuevo Darle Diez discos de datos ¿No tengo suficientes discos? ¡Ah! Tengo cinco Si es que Petra Vale Hay que hablar Con Petra En el centro de investigación Eh, eh, eh Vámonos a casa Y hay que hacer Las parolas Me falta uno Veamos a ver Veamos a ver Esto siempre tiene que estar En el capote Dos días, eh Haciendo Vale Ya tengo Descripción He concluido Compró a tu bondés Mañana Para reprensar Vale Que me falta Una barra de bronce A ver Parola Sí, me falta Una barra de bronce Sí, una barra de bronce Y debería de talar algún árbol A ver si me da madera De esa vieja Bueno, pues venga Vamos a talar Madera dura Madera dura no Madera férrea Creo que esto Más bien serán Estos Ah, sí Me ha dado madera férrea Vale Me ha dado madera férrea Venga, vamos a seguir Talando ¿Cuánta madera férrea me ha dado? Uno Con eso no vamos a ningún lado Con eso no vamos a ningún lado Nada Nada Si no puedo talar este Me voy Si puedo Nada, este no puedo Bueno, está aquí la parada Didi Me voy a mi casa A ver si puedo construir otro tablón De todas maneras El acceso a Al sitio este No me No me corre prisa Lo que me corre prisa Es el Necesito otro más Vale Vale, este ya lo tengo También Fábricame más vidrio ¿Fabricar? ¿Cuántos? Seis Bien repuesto Dale Venga Necesito más Madera férrea Madera dura No Pero creo férrea Férrea Y voy a tener que mejorar el hacha Muy mucho Madera dura No Quiero férrea Ahí está Bueno Pues ya voy a conseguir Una tabla más Pues no voy a poder Si cierra esto a las 8 El gremio de comercio Voy a poder coger La misión de farolas Que objeto A las que se puedan ¿Eh? ¿Dónde puedo comprar yo Madera férrea? ¿Puedo comprar? A lo mejor a estos Le podía comprar Aquí como están Los pandégalos Esos dando follón Nada Es que ni uno más Ni uno más Tío Vamos a ver si Me da algo No me voy a ir Que ya está ahí enfrente Nada No me ha dado nada Y Parola Pobreca Vale Pues ya tengo las dos Tú Hazme Pobreca Ahí está Vale Vamos allá ¿Dónde tengo que ponerlas? Parola Una Una Vamos a poner una Aquí arriba Otra Vale No me van a dejar entrar Al gremio de comercio Es muy tarde ¿Verdad? Vale A las 8 Y aquí el amigo Al que tengo que decir Que lo he hecho No está ¿Esto qué es? A ver Que sea la luz Que vamos a poner farolas Parada Didi Y aquí otra parada Didi Y aquí otra parada Didi Pero esto Ya lo tengo que hacer Por mi cuenta ¿Verdad? No me interesa hacerlo Por mi cuenta De momento Ah bueno Voy a talar Voy a talar Estos árboles de aquí Que me den algo De madera férrea Tengo que descubrir A ver dónde puedo Seguir talando Madera dura Madera dura Madera dura Que ha chiste de la bar Ahí sí Tengo una chavejora Una de madera férrea Pero necesito 5 Creo 2 Y esto Y esto Y que hago más Que hago más A ver A ver Ferrea Necesito 4 más Necesito Tengo 3 4 Necesito un montón En fin Voy a acostarme Vamos a pasar el día rápido El próximo día Ya es lunes Uh Informa Confirmamos Vamos a ver Cómo va la cosa Debería de haber Repostado Las herramientas Las No lo he hecho Así que me queda La duda De si Si voy a poder Ah Bueno no Está aquí Se va a quedar sin Pero no Repostar Está a punto Y tú ¿A qué? Aquí Repostar No Repostar Vale Creo que puedo Construir más Aquí La tubería de bronce Vale Bien Me he hecho dos Me he hecho esto Eso ya lo tengo Me falta Tabla de madera férrea Y la barra de acero Y ¿Qué hora es? 7.29 Vamos a ver A leer esto Vale No me han dado mucho Pero Bueno Me he notado una piedra Eh Tengo alguna misión por aquí Así No No me sale aquí nada Misión Ninguna Vamos A hablar con Antoine A coger otra misión De De luz Y a ver si Me da tiempo A hacer las parolas Venga No puedo Ahora Vamos dentro Eh Es que viene Higgins Antoine Ahora Buen trabajo Que tienes tu pago Eh Pero no Voy yo antes que tú A ver Que se haga la luz A hacer Y a la de estas ¿Qué? ¿Esto de talismanes? No Este Paceta de astreia? No Dos placas de cobre Para periódico Vale Y este Dos bolas de acero ¡Ah! Me he quitado esa! Desgraciado Bolas de acero Talismanes 500 Macetas de astreia ¿Dónde saco eso? Tres bolas de acero Que niña coña Me voy a coger esta Tres talismanes Tío Vale Tres talismanes Vamos allá A ver Como vamos de ranking Ya estoy a 3000 puntitos De Higgins Está muy bien Eso está Pero que muy bien No se ponga tonto Las otras farolas Las hago yo también Talismanes Fabricar ¿Cuántos quería? Tres Vale Ya tengo la misión hecha Y aquí Estos farolas Dos tuberías de bronce Vale Dos tuberías de bronce O sea ¿Qué más necesito? Ah vale Perfecto Bueno pues voy a entregar Los talismanes Ahí Vale Mi amigo Higgins Me ha burlado Y me ha hecho Una tres catorce Qué marasí eso Toma Gracias Me has ayudado mucho De nada Ahí pasta Experiencia Reputación Pero me faltan 3000 Con eso Hay que hacer Las farolas Como sea Vale Ya veo que hay otro Lingote más Reputamos 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 Vamos a ver Vamos a ver Si encuentro algún árbol Que talar De esos de ahí No sé si podré talarlos Hay una caca Voy a ver si puedo talar esto Si No Bien Nada No hemos conseguido madera férrea Vamos a ver Ah Uno de madera férrea Bien Me faltan dos Nada Mi gozo En un pozo Veamos si aquí Tenemos suerte Este no me deja Este me va a decir Que no tengo Suficiente No me deja Este se me va a dejar Nada Que quiero madera férrea A ver si me hago este Pues nada Mi gozo En un pozo No tengo la madera férrea No me corre pisa Lo que quieras que no Hay que todavía Hay que hacer La barra de acero dulce Y para eso Hay que Pasar Un tiempo Lo que si necesito Es hacer Las farolas Dime que hay Dime que hay Si hay Me falta un vidrio ¿Verdad? Vale Tengo uno Bueno Voy a dejar cosas Ahí empiezo Vamos a dejar cositas Que no me hagan falta Que no me hagan falta Hieles Hieles Y de tacos Dientes Por cierto Aquí Voy a dejar Esto que es nuevo Semilla de fruta De patata Que guapo ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Aquí debería dejar esto 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 no Esto me lo quedo Esto 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 también me lo quedo Esto no me va a caber Esto que es Máquina de coser Básica Recompensa de inspección Como mola Huevos Esto también Pues Vamos a seguir Pocando A ver Aquí puedo dejar algo No Aquí puedo dejar algo Los huevos No la caca Tampoco Pero esto sí Y puedo dejar la piedra Bien Y aquí Nada Aquí Nada Nada ¿Dónde dejo los huevos? Tío Si tengo que tener huevos Yo por ahí Aquí Igual que la caca Y el mármol Aquí Y esto también Esto lo dejamos por aquí Y ahora buscar un sitio Para la syrger Que no lo tengo Esto vale 500 ¿Eh? Vamos a dejarlo ahí Y habrá que esperar A ver Habrá que esperar Ahora mismo me hacen falta Pues 6 6 Paras de bronce Por cierto Puedo construir Algo más Aquí Horno industrial Controles de ascensor Creo que es esto Lo que puedo construir Creo que es esto Lo que puedo construir Creo que es esto Lo que puedo construir Creo que es eso Lo que puedo construir Voy a dos días Colegas 19 minutos Y tendré Pues el vidrio Para otra farola Y voy a darle Pequeña Más La verdad es que me costaría ¿Eh? Dejaría pasar el día Pero No estoy seguro De que sea Muy buena idea A ver Fabricar ¿Quién quiero? Quiero fabricar 6 de vidrio más A ver si Tuviéramos suerte Y pudiera aceptar La misión A ver Tubería de bronce Fabricamos Bien Entonces ¿Qué me falta aquí? Me faltaría Dos tuberías de bronce Serían Cuatro barras de bronce ¿Alguna misión? Nada Qué rabia Me está dando ¿Eh? ¿Dónde podría ir A cortar Árboles? ¿Por aquí arriba? Espérate ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a Me voy a Al páramo colapsado A buscar Eso que me ha pedido El doctor Para ello Tengo que ir Aquí Paramo colapsado Allá voy ¿Y qué me ha pedido? Exactamente Vamos a verlo Aquí Misión Papaya de bambú Papaya de bambú Papaya de bambú Mierro Papaya de bambú Uno Dos ¿Cuántas necesito? Diez Tengo tres Cuatro Cuatro Cinco Siete Siete No No Piedras No puedo venir Me encantando Pero bueno Ahora vamos A cubanos Papaya de bambú No tengo He visto más 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 Nueve Y once Allá vamos Lo tengo Uy Está el cielo rojo Uy Me han disparado Pero bueno Ya tengo Lo que me pide El doctor Y ya lo vamos A seguir dejando Por aquí Ahí vamos Un capítulo De 34 minutos Y se está Haciendo largo Gracias Se han de gran ayuda Voy a atrojar Muy bien Ya está Ole Vamos a ver Si hemos conseguido Más Haciendo El alcalde Ahí Ya No me va a dar Tiempo A coger Una nueva misión Tampoco Creo que Me haya hecho Cuatro En el próximo No creo que Pueda construir Tubería de cobre No Tubería de cobre No Me falta uno Y aquí Que me faltaría Me faltan Dos tuberías más O sea que no Faltan tres barras De bronce No me va a dar Tiempo No Me va a dar Tiempo No No Me va a dar No 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 Bueno Pues como no Me va a dar Tiempo Lo voy a dejar Por aquí Voy a dormir Espero Que os haya gustado El capítulo De hoy Dejadme un buen Like Dejadme comentarios Y por supuesto Por supuesto Si no estás Suscrito a mi canal Suscríbete Para ayudarme A seguir creciendo Un abrazo muy grande Y nos vemos Aquí en el canal Donante Cerrante En próximos capítulos De My Time Ad Portia Bye Bye